Después de este vídeo sabrás cómo escoger tu tablet y para esto primero veremos las diferencias entre un iPad normal toda la vida y cualquier tablet Android. La principal diferencia es que iPad está un poquito más como que dirigido para ser el amigo ideal de un estudiante o inclusive de un universitario nada más que si la puedes usar para universidad. Ten en cuenta que iPad con su Apple Pencil es prácticamente la herramienta ideal para dibujar obviamente hay mejores opciones pero si estás iniciando y todo esto incluso ya hay varias personas que trabajan y siempre usan su iPad o un iPad Pro pero un iPad normal es una buena opción para comenzar pero como decía es más enfocado a personas que van a utilizar el Apple Pencil porque realmente es lo mejor que tiene Apple y además todo su ecosistema por ejemplo hay un poquito más de mejora en la calidad de aplicaciones en iPad por ejemplo hay aplicaciones para diseño 3D no tanto de animación y todo eso sino diseño 3D para casas, piezas y todo eso hay muy buenas aplicaciones en iPad y pues en Android realmente las aplicaciones no tienen esa calidad y pues en iPad pues sí, aparte como lo decía pues es un poquito mejor y en cuanto a las tablets Android lo bueno es que son demasiado económicas y si simplemente eres un estudiante de secundaria, preparatoria que lo más probable es que simplemente uses iPad para PowerPoint, para Word de forma casual ¿a qué me refiero con de forma casual? simplemente que hagas este por ejemplo en Word documentos sencillos, resúmenes, lo que tú quieras pero que no necesites de una computadora, está perfecto además de que aquí las aplicaciones bueno en este caso de Word y todo eso son 100% gratuitas y son las originales y no las tienes que piratear y aparte ahí obviamente por ser Android si podrías piratear unas opciones te salen mucho más barato y aparte tienes la posibilidad de comprar un pincel bueno pero normalmente esto se pone por ejemplo de la misma marca que si vas a comprar una tablet Xiaomi debes de usar el lápiz Xiaomi para que sea 100% compatible esto prácticamente será lo mismo que un iPad también puedes usar pinceles de otras marcas, es decir, mucho económicos pero obviamente no va a ser lo mismo a que si usas ya un lápiz o un pincel electrónico 100% diseñado para tu modelo de tablet, no es lo mismo entonces prácticamente estas serán las diferencias iPad tiene un mejor ecosistema inclusive para estudiantes de universidad hasta profesionales te abarca bastante bien y también por supuesto pues la calidad de los materiales, la calidad de la pantalla, todo eso, el procesador normalmente aquí le ponen procesores muy buenos aquí tienen el A14, bastante bueno y pues el precio si está caro, no tanto pero pues si puede ser un factor muy determinante porque vemos aquí las tablets esta Huawei que tiene un poquito de mejor diseño está casi a la mitad y pues ya depende de ti decidir ahora sí vamos a avanzar en que debemos de fijarnos antes de comprar una tablet y para esto voy a abrir aquí el confiable Aliexpress y vemos aquí tengo muchas pero muchas tablets literalmente demasiadas bueno, su mayoría son Xiaomi pero bueno, le voy a dar click acá y tenemos que pensar primeramente en que la vamos a ocupar por ejemplo, puede que yo la ocupe posiblemente para no sé, soy en la preparatoria secundaria me dejan llevar mis dispositivos electrónicos y puede que la use para tomar notas tanto en Word o tal vez utilice OneNote también es una aplicación muy buena puede hacer diapositivas al momento y todo eso también en el celular se puede pero no es lo mismo hacerlo con tus deditos así en tu celular que aunque sea moderno y tenga una pantalla bastante grande pues no es lo mismo a una tablet que ya puedes usar prácticamente las dos manos y pues es mejor entonces lo primero sería el tamaño de la tablet por ejemplo en las iPads es iPad normal que es el tamaño estándar después está el iPad Air que es un poquito más grande no tanto el iPad Pro que tiene dos tamaños uno que todavía es un poquito más grande y el más más grande que prácticamente sería el mismo tamaño que la pantalla en una laptop y el iPad Mini que es el tamaño más pequeño reducido sería como el tamaño de dos celulares grandes juntos y pues depende para qué lo vas a ocupar después el siguiente apartado es la batería aquí me parece que sí dice 10.000 mAh y en el iPad vamos a ver más información bueno aquí ya retomando el tema de los tamaños de pantalla aquí tenemos el iPad normal este es el iPad de la generación más nueva vemos que el iPad normal era de 10.2 el iPad Air pues ya aumenta su tamaño de pantalla y el iPad Pro pues ya tiene dos tamaños de pantalla mucho más grandes y aparte el iPad Mini pues es el tamaño más pequeño aquí también están los procesadores y estoy ubicando y no encontré la capacidad de la batería entonces lo dejaremos aunque tiene 8.000 y bueno seguimos viendo aquí también cuenta mucho el procesador este hay muchos modelos o sea hay tablas que pueden tener un procesador en un determinado modelo después cambian y tienen otro procesador pero en este caso nos da el Snapdragon 888 bueno ahí está este es un procesador bastante potente y como decía para cosas básicas pues está bastante bien y sobre todo el precio que si es la original pues se conviene bastante y por eso vamos acá en Mercado Libre vamos a verificar esta opción que nos da una tablet bastante grande lo malo también es el aspecto el ratio este me parece que es de 16 novenos y por ejemplo el del iPad cambia parece que es de 5.7 algo similar y pues puede ser un poquito más cómodo para usarlo con aplicaciones de dibujo y por aparte las cámaras son un poquitito mejor no tanto también depende del modelo del iPad y acá pues son un poquito más básicas también la pantalla vemos que es 2K la resolución entonces para ver películas y todo eso y también para ver la definición de los píxeles en letras y todo esto también queda bastante bien en cuanto a RAM es de 8 x 256 GB esto puede que sea mucho o poco dependiendo para que la llegues a utilizar para opciones de ofimática mover archivos fotos todo eso está bastante bien pero si lo quieres para ya trabajar pues mínimo si te recomendaría este almacenamiento y lo recomendable sería de 512 para adelante porque si no tendrías que usar mucho el uso de dispositivos externos o memoria su USB y así vemos más opciones la batería es de 7700 mil amperios está bastante bien si te puede durar mucho y en cuanto a procesador realmente no dice pero el sistema operativo es Harmony OS este si puede ser un poco restrictivo porque no funciona 100% bueno si es como una capa personalizada de Android pero no es lo mismo por ejemplo esta Xiaomi Redmi Pad tiene 4 GB 128 eso está bastante bien pero para algo todavía más sencillo recuerda para Word PowerPoint todo esto está perfecto ya para edición de imágenes vídeo pues te podría quedar un poquito corta el diseño está bastante bien igual aquí nos dice de primera mano el procesador y en cuanto a resolución es un poquito arriba de Full HD realmente con este tamaño de pantalla se va a ver bien 2K es perfecto pero Full HD o más que Full HD igual está bastante bien y ya por último si es que eres estas opciones de tablet como te has dado cuenta aquí luego luego nos pone LS Pen y es porque están como había dicho al inicio del vídeo están más diseñadas las tablets para ayudar a creativos pongámoslo así que se dedican a creación de dibujos edición de fotos creación de vídeos también edición la podemos tomar así y aparte pues se sirve bastante como multimedia por la calidad de la pantalla y así pero es un precio digamoslo demasiado alto para un estudiante porque se puede perder el riesgo de perderla de que te la roben y así y es demasiado potente o sea menos de que estés estudiando una carrera de diseño gráfico animación o comunicación algo como de esa área puede que sí sea realmente una buena inversión porque realmente la batería le va a durar mucho más que cualquier laptop aparte es demasiado cómoda de llevar o sea es como si llevaras una libreta más no pesa tanto pesa menos de medio kilo o sea no lo vas a sentir y aparte la comodidad de simplemente pones tu tablet en el escritorio agarras el lápiz comienzas a tomar notas dibujar y todo esto y realmente mejora muchísimo este tamaño de pantalla no dice cuál es simplemente aparece aquí el almacenamiento es la S9 normal entonces sería este tamaño está un poquito más de fotos aquí están las dimensiones de milímetros y pues realmente sí estamos bien aparte nos da el cover me parece que nos da el teclado incluido aquí están más colores unas características entonces esta sería como una tablet premium de android y por último un ipad yo sí la recomendaría si es que vas a estudiar por mucho tiempo por ejemplo vas a entrar a prepa te dejan usar esa tablet por ejemplo son ecologistas en tu escuela y ya no quieren que lleves libretas y todo esto y realmente un ipad para tomar notas es muy bueno de hecho hay personas por ejemplo que estudian medicina usan su ipad con one note también usan tablet android con un lápiz x hacen sus anotaciones de bastante buena calidad o sea literalmente tienen libros y libros cientos de anotes en su one note o en su tablet en cualquier aplicación que ellos quieran lo tienen ahí a la mano pueden estudiar pueden repasar pueden hacer prácticamente lo que ellos quieran aquí y realmente sí es una herramienta muy buena si quieres estudiar de una manera un poquito más optimizada y aparte por supuesto ¿por qué no? si agarras un ipad o una tablet de potencia similar por ejemplo esta que tiene un procesador muy potente y una cámara y una pantalla muy buena con muy buenos colores realmente además de estudiar puedes ver contenido multimedia tus películas videojuegos series también puedes navegar por redes sociales tiktok con una calidad bastante buena y aparte por último la resolución se ayuda mucho los celulares hoy en día ahorita ya están saliendo muchos con resolución 2K pero el estándar es de Full HD Plus entonces aquí como es una pantalla más grande con más definición probablemente tengan los mismos píxeles por pulgada pero lo vas a disfrutar mucho mejor en tu tablet y como te decía debido a la gran capacidad de batería pues realmente vas a pasar horas y horas usándola y como no es un artículo de primera necesidad como el celular que lo tienes que tener ya cargado y siempre a la mano pues simplemente se te acaba la batería cómodamente lo dejas en su cargador te esperas una hora dos horas tres horas inclusive un día y la vuelves a ocupar y ya está cargada al 100 y bueno eso sería todo por este video y nos vemos en el siguiente en el siguiente y nos vemos